Y como todos los viernes nos vamos a nuestro cartón editorial, que en esta ocasión va dirigido al cuerpo de policía de Tepeji del Río, quienes no se percataron de la ordeña en un ducto de petróleos mexicanos Pemex, lo cual ha ocurrido constantemente en este lugar. Acompáñenme a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!